Música Tengan todos una muy buena jornada, estamos en una nueva ocasión en plaza pública Recuperando este antiguo ejercicio de la conversación republicana Y como siempre, entrevistando a destacados personajes de nuestra historia Y también de nuestra vida cotidiana en la ciudad de Iapel En esta oportunidad estamos con Filip Schuster Kiuminato Kiuminato, destacado Iapelino Que se ha destacado en este último tiempo por los emprendimientos gastronómicos Con sus proyectos Miel Canela, Miel Canela Multiespacio Y también actualmente también con la fuente Schuster ¿Cómo estás Filip? Oye, Elisandro, ¿y tú? Bien Bien, bienvenido a este programa plaza pública Como dije anteriormente, trata de rescatar este antiguo ejercicio republicano de la conversación ¿Cómo estás Filip? ¿Dónde nos encontramos? ¿Y de qué se trata esto de Miel Canela Multiespacio? Bueno, yo estoy muy bien, estoy contento con mis proyectos Nos encontramos en mi proyecto más grande que es Multiespacio Miel Canela Que fue una propuesta que salió de una idea simple de crear un espacio múltiple donde podían converger varios tipos de gastronomía, varios espacios para la gente, distintas cosas dentro de un mismo lugar Tengo salas de reuniones, trato de hacer espectáculos en vivo, la noche cenas, barras, algo nunca tan formal sino algo de una comida rica con un estilo medio informal podríamos decir Perfecto, eso es la actualidad de lo que tú estás desempeñando Filip Me gustaría irnos un poquito hacia atrás, rememorar un poquito tu niñez y irnos a esa plaza pública ¿Qué recuerdas tú de la Plaza Guillabel? ¿Qué recuerdas tú de todo ese circuito que se daba tú también como ex alumno del Colegio de Santa Teresa? ¿Qué nos puedes contar de rememorar eso? Oh, años, como muchos me conocen era mi patio, el patio mío, todos decían que faltaba yo nomás que alimentar a las palomas No, desde niño, siempre como yo vivía, vivía muy niño en los departamentos, al lado de la plaza Pasaba todos los días después de clase o en mis tardes, siempre ahí, bueno, tardes jugando con Don Pancho Que ahora últimamente volvió a la plaza, muy alegre por eso, jugando tacataca, nos juntamos con los compañeros Era el centro de reunión en las noches para todos, para juntarnos y salir a carretear, a compartir Y ahora es algo que ha cambiado con la tecnología, ahora todos se comunican Nosotros sabíamos que teníamos que llegar a la Mona Pelá, virtualmente, para juntarnos Y de ahí sabíamos que iba a deparar la noche con los amigos Me acuerdo mucho de todo, el árbol de Navidad altísimo Todavía tiene luces el árbol de Navidad, nadie se atrevió últimamente a sacar las luces El trencito, el trencito que es también algo muy bonito que nos gustaba a todos Que pasábamos vueltas y vueltas recorriendo el trencito Cuando cerraban la plaza y hacían la Expo Chuapa, cuando era Expo Chuapa Venía mucha gente, muchas empresas, exponían, era un panorama completo, era la Expo Chuapa Si no ibas, era que no estabas sin Illapel, casi Esa antigua plaza, que era un poquito la que está en nuestro recuerdo ¿Cómo encuentras tú que ha cambiado con esta nueva plaza, con esta nueva arquitectura? Que también entrega una posibilidad también de ingresar a esta nueva arquitectura ¿Qué piensas de esta nueva plaza? ¿Le aporta también una nueva vida a Illapel? ¿O la gente recién la está como digiriendo esta nueva plaza? Mira, particularmente, para mí los cambios siempre son buenos Siempre no creo que haya un cambio 100% negativo, siempre son buenos Pero a mí particularmente no me gusta mucho eso de quitarnos un poco la entidad 100% colonial que tenemos Siempre hay que dejar algo que rememore esa entidad que tenemos nosotros, que es parte de Illapel mismo Por último, por ejemplo, la plaza anterior ya tenía mucha falencia, ya estaba muy descuidada Necesitaba un cambio drástico, pero siempre hay que cuidar un poco nuestras raíces Y la plaza antigua tenía nuestras raíces, tenía veredas con cuarzo, con dibujos de aguita Era muy bonita esa parte de la plaza Yo creo que se cambió un poco todo lo que era nuestro antiguo Illapel en eso Pero también, como dice tú, los cambios son todos buenos Porque se mejoró un poco la arquitectura de la municipalidad También salió esta casona antigua que un tiempo fue el mercado también de nuestra ciudad de Illapel Rememorando también a un antiguo participante que estuvo en plaza pública, don Sergio Buqueño Dice que ahí se formó primero una feira de abasto En los inicios de nuestra ciudad de Illapel, en la época colonial, se podría decir Pero cambia esta arquitectura, cambia esta plaza, cambia la municipalidad Tenemos una casa de la cultura, tenemos un lugar mucho más amplio ¿Crees que son lugares que están hechos también para que uno siga reencantándose con esta conversación? Con la conversación republicana Yo creo que hemos perdido un poquito este ejercicio de la conversación republicana Estamos mucho más conectados a través de Twitter, de WhatsApp, del celular Pero no estamos en contacto con esta conversación cercana ¿Qué opinas en torno a eso? Si pasa eso, ya nos alejamos de la conversación persona a persona Nos alejamos mucho, ya no existe, ahora las conversaciones son muy cortas No existe una comunicación, ni siquiera en los lugares, en los restaurantes cuando uno comparte Ni siquiera eso, ahora en la misma mesa están con el celular, en la misma mesa están haciendo otra cosa Ya no va en nuestras raíces a conversar, se ha cortado esa comunicación Ojalá, me gusta que se cree un nuevo espacio donde se pueda conversar Pero sí hace falta traer a la gente a su espacio La gente lo mira así como algo relativamente lejano Lejano, le pasa como con la Casa de la Cultura La Casa de la Cultura tiene quizás adentro una cantidad de libros, una buena biblioteca Pero la gente lo ve como el espacio donde ponen un escenario fuera y hacen shows relativamente cada cierto tiempo Pero no como la Casa de la Cultura en sí Hay eventos culturales mucho más importantes, me refiero, y la gente no llega Y llega, 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 llega la mínima Entonces eso es una cosa que se ha perdido realmente Antiguamente, como ya había menos tecnología y todo ese tipo de cosas Habían eventos culturales de cultura y la gente llegaba en masa Exacto Pero ahora eso se ha ido partiendo de la mente La conversación Por eso yo en mi local, disculpa, pero en mi local no tengo este tipo de cosas de karaoke De cosas así que corten la comunicación Mi intención acá se llama, o el logo de mi restaurante se llama el placer de compartir, por ejemplo Entonces mi idea es que vengan, conversen con un buen producto Oye, ¿cómo empieza este acercamiento tuyo con la cultura gastronómica? O con cómo te especializaste y con lo que estudiaste con la gastronomía? ¿Me puede empezar a ver cuándo te empezó a picar este bichito de la cocina? ¿El rescate patrimonial de nuestra comida? ¿Cómo empezó todo este viaje tuyo con la gastronomía? Hoy, para mí la gastronomía ha sido de toda la vida Siempre de muy niño, de muy niño Yo pasaba con mi madre metida en la cocina, mirando, cocinando Para toda persona, su madre es la mejor cocinera Exacto Para toda persona Y yo pasaba metido con ella Y me gustaba mucho a mí la... Que es mi parte que también más me llama la atención de parte de la gastronomía Que es la pastelería Todavía recuerdo una anécdota que una vez mi madre cuando era muy chica Ella hizo un queque muy lindo Y yo queriendo que quede más dulce En vez de azúcar flor lo llené de sal Era imposible después Por los poros era imposible La sal se metió y fue incomible Y siempre, desde que seguí en el colegio Yo siempre quise estudiar gastronomía Siempre para mí fue un plan Nunca me interesó otra cosa Nunca... Para mí el colegio tenía que cumplir En esos tiempos no existía el tipo de fomento Para otras áreas de los alumnos Después con el tiempo se fueron creando estados electivos Cosas así Y así empecé Hasta que llegué a mi cuarto medio Deí mi prueba Y me fui a estudiar gastronomía En Viña del Mar En Viña del Mar ya En Viña del Mar Terminé mi estudio y me quedé trabajando ahí Al estilo Esperando experiencias Después empecé a juntar plata Porque quería seguir perfeccionándome Me fui... Hice y me fui un año Perfeccionamiento a Buenos Aires, Argentina Con ahí me perfeccioné en pastelería internacional Europea Después volví Seguí en gastronomía por supuesto Me puse a hacer clases En la Universidad de Coportales Para mí yo cumplo ciclos en algo Por ejemplo Para mí todo parte ciclo Y ya un tiempo de 6 años haciendo clases Y dije ya cumplí el ciclo Ahora viene lo mío De ahí comencé con mi primer proyecto Chiquitito que era Mil Canela Cafetería Pastelería Ya Que estaba acá a la vuelta Donde ahora está ubicada otra cosa Y ahí pues tipo Partí con 2 años de De muy bueno Muy buen seguimiento de la gente Ya Creo que le dio el punto ahí Que era algo que faltaba En un buen lugar Con un buen café Un buen pastel Un buen sándwich De calidad Con precios bastante accesibles Para todos Y ahí fui empleando Y así fue creciendo Hasta que se dio la oportunidad Para Para crear Este negocio Fue Yo no lo busqué Ya Pero yo creo que Lo hice porque Pienso que O pensé que Por algo pasan las cosas Yo no lo busqué Se me dio la oportunidad Y la aproveché En esta ruta del emprendimiento Como joven emprendedor Porque uno es una persona joven también Y que está emprendiendo ¿Te costó? ¿Hubieron varias cosas en el camino? ¿Hubieron varios problemas en el camino? ¿O fue una vida expedita? ¿O estaban las ganas? ¿O esas ganas eran superiores a los problemas? ¿Cómo se generó todo ese movimiento? ¿Toda esa energía? Hoy los problemas Los problemas han sido muchos Yo venía con una experiencia de viña del mar En una ciudad más grande Donde La gente O sea Uno encuentra gente Con los conocimientos Adecuados Inmediatamente O sea Es como de casi llegar Y entrar a trabajar Y acá en IAPEL Ese fue un punto Que me costó mucho Que tenía que empezar Enseñar a todos De cero De cero De cero Entonces eso Eso es lo que me costaba Un poco Eso es parte que me costó más Lo otro que me costaba Es que yo quería meter Cosas nuevas en IAPEL Entonces partía con materias primas Productos que no estaban acá Entonces Para mí también Después de mí Era un poco complicado Estar viajando Una o dos veces por semana Afuera Para ver los productos Porque Ya no le quería decir A mi clientela Hoy me falta este producto Me falta este otro Entonces Era un complicado Eso son cosas Que uno va aprendiendo En el camino Va aprendiendo en el camino Lo que más me ha costado Es Como se llama Algo que no me gusta Que no me gusta mucho IAPEL Pero a lo mejor No sé si es porque Son un poco más chicos Pero es El recelo Entre la gente Los locatarios Ah, entre la misma gente El rubro, ¿no? Entre la misma gente El rubro Eso no No me ha gustado Pero uno tiene que saber Afrontar ese tipo de De complicaciones Que pueden haber No me ha gustado